Jesús Noriega se encuentra en vivo en esta calle, Atahualpa, en una de las zonas más picantes del Callao, que muestra un rostro diferente luego de la muerte de Puz y de este gestor cultural. Ya no están las famosas caras de Atahualpa. ¿Por qué, Jesús? Cuéntanos. Así es, Pamela, me encuentro en la calle Atahualpa con miroquesada en el corazón del Callao. Y lo que tú ves en este momento es solamente pintura blanca. Aquí era un punto turístico del distrito chalaco. Aquí habían caras como las de la estrella de la salsa, Héctor Lavó, Cheo Feliciano, Frankie Ruiz, o incluso Celia Cruz también estaba hacia este lado derecho, Chabuca Granda, ¿no? Entre otras figuras de la salsa y la música latina, pero que hoy ya no están más. ¿Por qué? Porque el promotor cultural, artístico, Juan Vinces, fallecido el último fin de semana, dio como su último deseo a los vecinos de esta zona que pintaran todo de blanco. Y en ese momento, como tú puedes apreciar, ya han empezado a dibujar palomas. Mira, palomas blancas de La Paz porque es lo que este artista peruano, Juan Vinces, quería en este barrio. Este barrio que muchos años estuvo convulsionado por el enfrentamiento entre barrios. Él quería que a través de la música, del arte, estos barrios pudieran respirar paz. Y es que aquí, como tú bien sabes, hace más o menos cinco años, y la gente también conoce, se dedicaban a realizar conciertos en función de la alegría y la felicidad. Aquí han venido artistas internacionales como Teo Calderón, Fanny Alastar, artistas nacionales como Zaperoco, como incluso Yajaira Plasencia, y también invitados futbolistas. Jefferson Fafán han venido por aquí para disfrutar de una mañana, una tarde de salsa. Se encuentran algunos vecinos de la zona. Juan Vinces se sentaba en esta esquina, ¿no? Y todo aquel que venía a esta zona, que ya era turística, porque todo el mundo que pasaba por acá, ¿quién no tenía una foto con los rostros y las caras de Atahualpa? Le pedían unos minutos para tomarse fotografías con él y con todas las caras que estaban aquí. Se sabe que al menos eran 17 caras las que estaban en esta esquina de Miro Quesada con Atahualpa. Y él no pedía, no pedía dinero, no pedía ninguna retribución, sino más bien objetos, ¿no? Se dice una anécdota que él, incluso mucha gente le pedía faroles. ¿Para qué? Para alumbrar. Para alumbrar esta calle que estaba bastante desolada, bastante oscura, y es como él de alguna manera promovía esto culturalmente, artísticamente. Hoy ya Juan Vinces no está más. Y aquí son los vecinos los que voluntariamente están cumpliendo su deseo. No, justamente nos comentaba aquí una vecina que vende en los diarios el último deseo de Puzzi, como se le conocía aquí. Señora, ¿qué tal? Me dice que el último deseo de Puzzi era que pintaran toda la esquina de Blanco. Realmente, me pone usted en compromiso, ¿por qué? Y cuál es la razón de ponerle palomas, ¿por qué? Por la paz. Por la paz. Es lo que ustedes desean también en este barrio, que se mantenga ese... La paz, la paz, sobre todo la paz. Ese espíritu de tranquilidad. Así es, nada más, señor. Así es, Pamela. Bueno, aquí esta mañana ya han paralizado un poco las obras, ¿no? Porque eso empezó ayer por la tarde. Dime, Pamela. Jesús, sin duda hay mucha gente que va a extrañar las caras de Atahualpa. ¿No había forma de que alguien pudiera continuar el trabajo de Puzzi? No, los vecinos mencionan de que él era el promotor, él era la cabeza, el guía, ¿no? Acá tenía mucho respeto y todo acá que incluso quería sumarle un rostro adicional, como por ejemplo, aquí al frente empezaron en muchas casas a replicar su obra, le pedían permiso a él porque de alguna manera alteraba, ¿no? Esta esquina artística de esta esquina de Miroquezada con Atahualpa. Y como todo el mundo lo quería en este lugar, su último deseo era que si es que le pasaba algo a Puzzi, querido como Puzzi, Juan Pinces, era que se borrara todo esto. ¿Para qué? Para que a futuro las personas que vivieran en los alrededores decían de que no lucraban, porque su función, la función de este chalaco de 52 años era de que nadie lucrara con esto, que simplemente la gente viniera acá a divertirse, a pasar un buen momento y sobre todo a apreciar el arte que él había impregnado con las caras de Atahualpa en toda esta esquina, en todos estos murales que son tan conocidos a nivel internacional, Pamela. Ahora Jesús, yo entiendo que por allí la gente pueda tener un poquito de temor, reticencia de conversar, pero ¿tú qué sientes? Porque hubo un cambio por completo en esta zona, en Atahualpa con Miroquezada, ahora la gente teme de que por allí lo que era antes pueda regresar, la inseguridad, ¿tú te sientes con esa sensación también? Sí, bastantes personas aquí temen un poquito declarar porque quieren respetar el luto, ¿no?, de la familia de Juan Vinces, pero vamos a intentar aquí que alguna gente está despertando para ver si es que nos puedan comentar al respecto de ello. ¿Qué tal? Buenos días. Señora, usted me comentaba que de alguna manera usted desea de que aquí se pueda mantener la tranquilidad y la felicidad que él de alguna manera empezó a promover hace cinco años con las caras. Eso es lo que queremos, señor. Esa es la tranquilidad para todos los vecindarios. Era muy convulsionada esa zona antes de que las caras existieran aquí, ¿no? Claro, él puso la paz, él puso tranquilidad al barrio. Gracias. Y eso es lo que ustedes desean. ¿Y por qué es que ningún vecino pudo tener el legado de Puzzi? No sé, no le podría decir eso yo. Yo acá no vivo, yo vendo mi periódico y me retiro a las tres y media. Bien, gracias. Bien, bueno, lo que puedes escuchar, Pamela, es que era de alguna manera el deseo, ¿no?, de este chalaco de 52 años de mantener acá un equilibrio, ¿no? Porque, como bien dijiste al inicio, es una zona conocida como picante, ¿no?, digamos, sabrosa por ahí, ¿no? Que había muchos conflictos entre los barrios, pero de alguna manera esto daba una tranquilidad. Aquí la gente venía segura a tomarse una foto, uno venía con su celular y no le pasaba nada. ¿Por qué? Porque esa era la intención de Juan Vincen, de que la gente pudiera sentirse segura, de alguna manera respirar un poco de arte en esta esquina de Miroquesada con Atahualpa. Bien, Jesús, muchísimas gracias y esperemos que se encuentre a los asesinos de PUSI, de este gestor cultural que le cambió la cara a esta zona del Callao y que de alguna manera los vecinos también puedan recuperarse y que no regresen a la misma situación en la que se encontraban antes, que la inseguridad, que la violencia vuelva a apoderarse de las calles del Callao. Son las 8 con 18, tenemos que continuar con más informe.